Bienvenidos a Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. A ver, tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto y no dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu voz interior. Veamos los datos del tiempo para este inicio de semana. Atención, vamos a empezar por el eje troncal La Paz-Cochabamba-Santa Cruz. La Paz mínima de un grado bajo cero, una máxima de 16, un cielo parcialmente nublado. Para Cochabamba parcialmente nublado, una mínima de 6, una máxima de 25 grados. Y en Santa Cruz una mínima de 15, una máxima de 23 con un día nublado. Veamos las temperaturas en el resto del país. Tomen nota, por favor, para el departamento de Potosí, mínima de 7 grados bajo cero, una máxima de 13, además un cielo parcialmente nublado. Para el departamento de Oruro, parcialmente nublado, mínima de 4 grados bajo cero, máxima de 16. Y en Chukisaca, mínima de 2, máxima de 20 con un cielo parcialmente nublado. Veamos las temperaturas en la tercera sección. Tomen nota, por favor, para el departamento de Pando, tormentas, mínima de 21, máxima de 29. Para el departamento de Beni, mínima de 17, máxima de 28. Y para Tarija, una mínima de 5, una máxima de 22 grados. Oigan, ¿saben que nuestra alegría es a prueba de refrio? Sí, así es, sonríe y alivia los molestos síntomas del refrio común y la dupe. Cogesión nasal, dolor de cabeza, fiebre, estornudos con Refrianex. Porque Refrianex está siempre contigo. Refrianex, comprimidos día y noche y tu refrio ya fue. El virus no desapareció, así que cuídate y cuida de los tuyos. Un héroe, no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Los dejo con el pronóstico extendido. Que tenga lindo día, permiso. Un héroe, no bajes la guardia.